Hay que tener cuidadín, cuidadín, cuidadín! AHHHHHH! ¡Muchas putas! Hola, ¿cómo están gente? Sean bienvenidos a una nueva parte de Max Payne. Muy bien, estamos quemándonos otra vez con el señor Max Payne, sí, porque el señor Max Payne hizo cagada en este lugar degenerado. Y bueno, no, en realidad no fue el señor Max Payne, fue otro mae que le dio a los explosivos, me fue la mierda. Muy bien, este... El mae le dio a los explosivos y bueno, hizo cagada. Entonces, a ver, hay que ver el lugar donde mierda ir. Mira, mira quien salió ahí. Este F5 acá, F5 aparece. No se abre, ¿verdad? Uff, tengo la chuncha esa. Uff, aquí está, aquí está. Mierda, mierda. ¿Qué carajo hiciste degenerado? Muy bien, ¿y ahora qué? Era ahí, pero no, 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 no era así. Era ahí, pero no era así. Muy bien, aquí se me... Se me salió todo encima. A ver, a ver. A ver si está viendo y lo hacemos bien. Uy, pobrecito. Se hizo verga. Para, para, para un toque nene. Eh... A ver. No, 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 no exploteó. Uy, mae. Para, para, para. Uy, ay, ay, ay. Ay, mae. No, no, no. Ahí tendré que grabar. Esta parte está demasiado, demasiado difícil. Para un toque degenerado. Ya se exploteó por huevón. Va, aquí voy a grabar. Porque la veo, la veo difícil de aquí en adelante, mae. Uy, mae, a ver. A ver. No está. Osa. Y acá, ¿verdad? Estoy viendo. Pero para. Dejen de ser estupideces. Eh... Ay, dios. Bien. Bien. Van a cambiar de arma porque me parece que no tengo nada de aquí. Bien. Vamos a grabar acá. Excelentísimo, excelentísimo. Estas mierdas. Uy, para, para, para. Un toque nene. Ah, aquí es una trampa mortal al avanzar acá. Para ver. Ah. Creo que tengo que volverme ahí bajando. Pero, vamos a ver si aquí hay una puerta. Si no hago cagada. No, ¿verdad? No, no, no. No hay ninguna puerta a la que pueda ir, mae. Entonces, yo creo que aquí es bajando y me vuelvo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y ir bajando ahí, aquí, mae. Ok. Pero para un toque, hijo de puta. Muy bien. Eh, parece que había un mae ahí. No me di cuenta. Si me hace verga eso. Eh... Y bueno. Va. F5... Acá. Excelente. Excelente que hay un mae. Hola, banano. Hola. Tengo que romper las bolas. Uy, pero es que eso es un bruto. Me queme la... Me queme el hurto ahí. Uy, para. Casi me cae eso encima. ¿Pero cómo salto acá? ¿Cómo? Decime cómo salto ahí. Decime, por favor. Ah, no. Es que tenía que ir... ¡Para! Un toque, nene. Uy, F5, mae. Aquí hay que estar grabando cada rato, mae. Es demasiado... Uy, los bichos que salen acá. Así que tener cuidado. Tener cuidadito. Espera. Ja, ja. No me quiero quemar tampoco. Porque me bajó bastante vida cuando me quemé. Así que hay que tener cuidadín. 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 ¡Aaah! ¡Muchos putos! ¡Muérase! Uy, Dios. Uy, mierda. Exploteó ese mae. ¿Aquí había un analgésico? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces agarramos las armas. Porque nos da munición, mae. Y la munición es bastante... Eh, 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 eh. Necesaria. Muy bien. Eh, este... ¡Ay, joder! ¡Ay! Hay otro mae. Sí. Yo pensé que solo era él. Pero... Eran varios. ¡Uah! ¡No! ¡Cuidado! ¡Le dispara al chuche! ¡El fuego! ¡Ay! ¡Dios! ¿Dónde está? ¡Dale! ¡Que mate vos! ¡No! ¡Idiota! ¡Toma! 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 ¡Pedazo de patán! Ahí está. Muy bien. Vemos aquí que hay algunas cosas degeneradas. De la vida degenerada, madre. Esa barra también... También explota. Claro que explota. Y me devolvieron demasiado por huevón. Dale. A ver. ¡Hula! Puto! Ahí está. Lo explote. Ahí estamos. Y vos acá. Bueno. Así uso esas barras como que a mi favor, madre. Uy. Se cagaba. Jejeje. Bien. Excelentísimo, señor Sen. Vamos avanzando. Y mira dónde tenía esa vara. Pero bueno. No importa. No importa, señor Sen. Aun así salimos vivos. Eh... Hay muchos más con Kalashnikov. Lo cual, este... Una MP... No. Era una KK-47. Es bastante... Es una... Es una... Es una munición de muy alto calibre. F5. No quiero pasar por esas maestras nuevamente. Así que... Eh... ¿Era por acá? Si creo que era por acá. Vamos a rellenar un poco la vida. Uy. Alguien se está quemando ahí. Se quemó. Uy. Se me fue la luz. Bueno. Proseguimos con lo que estábamos. Se me acaba de ir el... 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 La luz que uso para que se me elimine la cara. Y así no se vea así todo oscuro. Se me fue la mierda todo. Este... Así no se me veo tan oscuro como ustedes vieron. Antes de cortar se veo algo oscuro. Para un toque. Para un toque no puedo hacer nada. Este... Si, 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 si. Si, no puedo hacer nada. ¡Cállate un toque! Y bueno. Ahí se va el señor Max Payne tapándose la boca para que no se... No le pase nada así como que... Loco. No. Para que no le... No... No le ocurra así algo que lo pueda... Eh... Hacer mierda. De... Respiratoriamente. ¿No? Hablando. Bueno. Y bueno. Si se cayó ahí. Le cayó... Oh. Le cayó esa mierda encima. Muy bien. Ahora sí una... Eh... Una decisión virianaria. Y... Este... Lo otro no... No la pude leer. Mona. No sabía lo que Mona quería. Si fuera la misma cosa que yo estaba después. Este... Muy bien. Entonces ahora vamos a utilizar a Mona. Porque Max este... Se cayó y se hizo mierda. Llegó a la construcción mientras yo estaba en el edificio en ruinas. Ok. Y como Max no puede respondernos... Bueno entonces puede respondernos. Si puede respondernos. Si puede respondernos. Supongo... Yo suponía que no podía. Sin embargo sí. Me equivoqué. Sorry. Nuevamente me he equivocado. Si un poquito malco. No importa. Eh... No tienes otra arma porque con esa yo no me siento muy seguro que digamos. La escopeta. La escopeta. Eh... Será un desastre. Entonces F5. Oh my... Por lo que escucho. No, no, no. Voy a buscar munición, sí. Hay que buscar munición. Porque si no estás al horno. Y como que eso sería malo. Ma, eh. Esta ahora explotea. Ah, no. Eran los que tienen eh... Eran de... De... De electricidad. Esos son los que explotean. Eh... Entonces seguimos por el otro lado donde íbamos. He estado buscando munición pero no había nada. No encontré mucha munición que digamos. así que vamos siguiendo esta vez estamos usando a mona cosa interesante podemos usar otro personaje un nuevo personaje en este juego en el anterior juego sólo podíamos usar al señor max vain en este si podemos usar a mona muy bien entonces continuamos para arriba para allá supongo pero yo le apreté ahí y no se abrió la puerta no se puede abrir entonces para dónde para dónde puedo ir acá si hiciera cabrón se abrió el golpe esa puerta no 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 entiendo dónde estás dónde estás bueno dónde andas si aquí estoy donde estás vos ay qué lindo el qué lindo ahí campeando por la vida generada muy bien entonces seguimos subiendo dónde estás mona es un poco más ágil ma es eso es lo que estoy viendo lo que estoy notando mona es bastante más ágil el tema me está está demasiado largo como para para darle con una escopeta más vamos a ir avanzando excelente así arriba no si vamos para arriba vamos para arriba supongo ay jueputa me re hice picha ahí me hice picha ahí para para un toque degenerado ya 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 que tanta madre ahí ya ya tranquilos tranquilos de generados dejen de dispararme por favor puf ahí está da toda la vuelta y le mete el leñazo excelente hoy con munición de generada y le voy a hacer el tiempo al así como de loco igual me metió un balazo así como bien bien cabido el bastardo este bien dame la munición esa excelente yo me abajo como puedo bajar supongo que tengo que ir ahí sí sí pero primero voy a vamos a buscar munición si obviamente tendría que ir abajo acá acá en este lugar roco chon sen señor sen muy bien claro que sí claro que sí aquí hay un mae aquí y eso miedo eso mismo lo que necesitábamos señor sen había uno verdad habían tres yo tenía seis supongo que las agarró todas y me ladra el perro me ladra el perro adiós adiós eh lo que va a hacer es f5 y continuar mae ahí estamos die bitch le dice toma quien va a morir yo no yo no 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 yo no voy a morir usted sí ahí está morite perra morite perra muy bien estamos oh dios para un toque nene oh sí aquí estamos dale dale al puto este muere 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 señor sen toma maja esta doña es la polla madre no esta doña se las echa a todos pero así rapidísimo y bueno hoy es el día de las interrupciones de mierda este y bueno ahí sigue sonando las tiendas sin ahí la la publicidad de de calle con que ponen un megáfono y te lo ponen en la ventana hijos de puta no no sé a mí me molesta un poco eso pero bueno así se gana la vida esta gente no importa no importa señores no importa igual comen torta pero bueno seguimos 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 lo que estábamos aquí vemos que nos echamos a esta gente ehhh ahora no tengo como mucha idea de donde ir porque tuve que esperar a que el camioncito el camioncito diera la vuelta madre sigue nada para un toque nene para un toque vos y tu de generación y la de generación tuya toma pum 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 mira como te escribo las balas pum toco tuco toco 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 Vino a romper los huevitos, como es debido. Vamos a grabar para que no me deje tan atrás. Seguimos haciendo cosas degeneradas de la vida. Voy a cambiar de arma porque esa arma tiene muy poca munición. La otra, la otra. Esta misma. Uy, lo llené de mierda. Bueno, me parece que esa no mucho. Esta misma. Las de Serigel. Tengo bastante bendición de esta. Sin embargo, es una buena arma. Pero no me la usa mucho porque no es semi-automática. O no es así como la escopeta. Que es bien ruda. Para un toque. Pero no esta. Me encanta la de Serigel. Los mata bastante rápido. Para, para, para. Toma, toma, toma. Ahí está. Yo creo que como con tres balazos ya los mata. Ya sé. Ahí el tiempo va la locochón. Y excelente, mona. Los estás haciendo mierda. Dale. Dale, recárgate la vida. Excelentísimo, señorita. F5. Bien. Muy bien. Combateози. ¡Hala! ¡Va! ¡Genera! ¡Buflame! ¡Esto! Tengoiguísles... ¡Est Steven! Pará, pará, pará Ay, lo vuelvo a guardar Puta más huevo Bueno, este... Aquí había otro, madre Entonces aquí salen Los disminirados De la vida disminirada, madre Toma, 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 puto Toma Ahí está, salió volando Lo hizo verga Excelentísimo Ay Bueno Agarramos más munición Y aquí parece Parece que hay vida Me dejó... No, no No me dejó más munición ahí, pero... Ay, sí, así tenemos bastante Eh... ¿Dónde era? Acá Vamos siguiendo acá, ¿no? Entonces, vamos a guardar Para no tener que hacer eso de nuevo Le tiraste una granada, ¿verdad? ¿Qué carajo fue eso? Era una granada Se cebó la granada, madre Ojo Se cebó O sea, ya no explotió la granadita La granadita loca Estos chicos están pagando Es decir, son verdaderos profesionales Son verdaderos profesionales Son verdaderos profesionales No parece así De donde estoy estoy Ok Oh, nena Dice Toma... ¡Oh! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó la nena Llegó la nena Le rompió el horto a todos Aquí llegó la nena Hola Para un toque, nene Para un toque A mí no me jodes A mí no me jodes A mí no me jodes Y vos ni tus amigos Me joden a mí Toma ahorita un toque Excelentísimo 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 ¿A que que? ¿No hay nadie? No, 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 no No, no, no F5 Y continuamos En lo que estábamos ¿Qué? ¿Era por acá? Creo, creo yo No sé, la verdad No tengo mucha idea De donde ir Eh... La, 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 la Ah, bueno, muy, muy bueno eso De decirme las... Las cosas ¡Fuera de la ventana! Y aquí creo que lo... Lo voy a dejar hasta acá A pesar de todas las interrupciones Me parece perigil... Pero no puedo tomar Aicar, a ver... Necesito... Los necesito... No te lo digo Si, yo... Yo, yo apoyo esa noción No es... No es muy inteligente que digamos... Este... Esto es lo que... Hum... Eh... Llamar a la policía Muy bien, aquí lo vamos a dejar esta parte de Max Payne Espero que les haya gustado un montón Nos vemos en la próxima a puravidad y chac... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.